A causas específicas de la enfermedad. Esclerosis o endurecimiento de las arterias. Del libro Principios ocultos de la salud y la curación, de Max Heindel. Nuestros cuerpos se van endureciendo gradualmente desde la niñez hasta la ancianidad, debido a las substancias calcáreas que contienen la mayoría de los alimentos que ingerimos. Estas substancias calcáreas se depositan primariamente en las paredes de las arterias y las venas, originando lo que la medicina llama arteriosclerosis o endurecimiento de las arterias. Las arterias de un niño son extraordinariamente suaves y elásticas, como un tubo de goma pero mientras va creciendo y atravesando las etapas de la infancia, juventud, madurez y ancianidad, las paredes de dichas arterias se van endureciendo a consecuencia de los depósitos calcáreos que deja la sangre al circular. Así es como, con el tiempo, pueden, llegar a ponerse tan duras y rígidas como un caño. Hay una enfermedad que presenta estas características. Las arterias se tornan quebradizas y pueden romperse, ocasionando la hemorragia y la muerte. De ahí que sea dable decir que una persona es tan vieja como sus arterias. Si se pudiera eliminar esa substancia de las arterias y los capilares, conseguiríamos gradualmente, prolongar la vida y la utilidad de nuestro cuerpo. Desde el punto de vista oculto, por supuesto, no tiene mucha importancia que vivamos o muramos, puesto que la muerte no implica la aniquilación, sino sólo la transferencia de la conciencia a otras esferas. Sin embargo, una vez que hemos logrado atravesar el comparativamente inútil periodo de la infancia y los ardientes años de la adolescencia, y alcanzado la etapa del discernimiento y el equilibrio, podemos comenzar a adquirir experiencia, y entonces, cuanto más podarnos prolongar ese tiempo de experiencia, tanto más ganaremos. Por esta razón, se justifica un tanto que tratemos de prolongar la vida del cuerpo. Con ese objeto en vista, lo primero que tenemos que hacer es aprender a seleccionar los alimentos que estén menos impregnados de substancias obstructivas que causen el endurecimiento de las arterias y capilares. En general, esas substancias son los vegetales y legumbres verdes, y todas las frutas. Luego, es necesario tratar de eliminar las substancias obstructivas que ya hemos absorbido, si es posible, aunque la ciencia todavía no ha encontrado alimento alguno ni medicina que logre ese resultado. Se ha comprobado que los baños eléctricos ejercen una acción sumamente beneficiosa, pero no del todo satisfactoria. El suero de manteca o suero de leche es uno de los mejores agentes para desalojar esa substancia, siguiendo en segundo lugar el zumo de uva. Si se toma continuamente y en buena cantidad, estas substancias mejorarán de modo considerable la esclerosis arterial. Del libro Principios ocultos de la salud y la curación, de Max Heindel.